Los solos comienzan entonces, ya lo anuncian, una nueva era. Bienvenido de vuelta a la Tijuana Rojinegra. Regresa a la perrera Miguel Herrera. Gran decisión. Pues a la segura con un técnico mexicano exitoso. A ver, yo te digo una cosa. Que los hizo líderes. Sí, tienes que recurrir al que te hizo un equipo exitoso. No fue campeón, pero fue líder un par de ocasiones. Mohamed y él. Sí, dos temporadas. Y hubiera sido también lo de Mohamed, una buena elección. En este caso Miguel Herrera, una muy buena elección. Muy buena. A Tijuana le urge reencontrarse con éxitos, con triunfos. Y para Miguel era importante meterse otra vez al carrusel. ¿Cómo? Para Miguel era importante meterse otra vez en el carrusel. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Después de que estaba. A ver, el Tuca tenía razón, como me lo dijo al aire el otro día. Miguel no iba a ser el técnico de la... Y le di la nota a todos. Miguelito. Miguelito no iba a ser el técnico de la selección nacional. Le di la nota a todos. Gran televisión, gran televisión ese día, por supuesto, papá. Yo no hago periodismo, yo hago televisión, que es más poderoso todavía. Y no más grande. ¿Bien? ¿Tenía razón el Tuca? No, sí, sí. Eso sí. ¿Sí se agrada? Sí, eso sí. Ok. ¿Qué parece? No se quejan ustedes que falta mentalidad del futbolista mexicano. Yo sí tengo mentalidad. Un poco, un poco. Bueno, ¿tenía razón el Tuca? Miguel no iba a ser el técnico de la selección. Sí, así es. Era un fuerte candidato. Simplemente, como ya lo sabemos, el problema que tuvo creo que es el que lo terminó. Bueno, los aztecos ese era un problema, sí. Yo creo que lo utilizaron como candidato. O sea, ¿que nunca fue? Para mí no, no lo tenían contemplado. Porque si te pones a ver todo el inconveniente, todo ese cuestionamiento de que el técnico tendría que ser mexicano, se encaminaba en realidad a dos técnicos, a Miguel y a Ambriz. Por X, Y o Z, descalificado lo de Ambriz y Miguel era el... aparentemente era el candidato natural. Para mí era un muy buen candidato, Rafa. Para mí era un muy buen candidato. No, claro, que era un muy buen candidato. Sí. Para mí era mi opción número uno, pero el tema con los aztecos no lo iba a permitir, como el tema de Almada con Grupo Orlegui no lo iba a permitir. Estoy de acuerdo, pero sí te parece que representaba tanto el tema de los aztecos. Entonces, aquel incidente, que se equivoca Miguel, pero se armó demasiado escándalo para lo que realmente pasó. Estamos de acuerdo. Sí, pero yo creo que no se la perdonaron. Ahora, ¿a Herrera le sirve Rafa, Jared y Paco meterse otra vez en el carrusel? No, claro. Mira, hay dos carruseles de los que no te puedes salir, considero yo, de mi experiencia. No te salgas del carrusel de la televisión y no te salgas del carrusel del fútbol. Ah, yo, a mí me hacen los mandados, la televisión, el fútbol, yo puedo. En mi experiencia es, no te salgas de esos carruseles. No te salgas. No te sientas más. O sea, habemos pocos que somos dioses, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas de esta industria. Pero no te salgas, no te salgas, no te salgas. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Porque, te voy a decir una cosa. Nada más te faltó decir modesto aparte. Porque tanto los medios como el fútbol te dan tribuna. Te dan tribuna. Independientemente del dinero que te den, te dan tribuna. Y no puedes perder tribuna si tu deseo es continuar. O sea, te sales del carrusel como técnico. Te sales del carrusel. Lo que en la política es, no te muevas de la foto. No te muevas de la foto. No. Cambias de partido, te vas a otro partido. No, no, no. Cambias de equipo, de televisora. Sí, 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 ahí te salió, hay que aparecer. No te puede mover. El que se mueve no sale de la foto. El que se mueve no sale de la foto. Entonces, hay riesgos. Por ejemplo, el Tuca en su momento se va a Juárez y no le salió bien la jugada. Se sale ahora, probablemente está en la mente de algunos, pero cuesta trabajo meterse. Miguel se mete rápido otra vez al carrusel. No, no, está bien. Es darle la vuelta a la página. Este es el caso de Romano. ¿Cuánto tenías en dirigir? Diez torneos. Diez torneos. Pero es eso. Muchos técnicos o gente de fútbol le va mal o no es el candidato o surge algún tema, algún complicado y en lo que se lamen las heridas y se apartan y se... No, no, no. No, no, no. Desaparecen. Es mejor así, ¿eh? Como Miguel, ¿sabes que yo no soy el técnico para la selección? Perfecto. Buscamos, viene Tijuana, otro... No, y aparte más en un medio como el nuestro. Sí, de acuerdo. Donde todos somos conscientes de que el espacio lo tiene mucho más accesible el técnico extranjero que el mexicano. Por eso es importante, entre otras cosas, que la gente de fútbol haga alianzas con nosotros. No nos vean como sus enemigos, véanos como sus aliados. Si nosotros queremos platicar con ustedes, si nosotros decimos salten, ustedes dicen cuán alto. Nada más es lo que tienen que decir. Si yo digo, quiero ir a tomarme un café contigo, tú me dices con dos o tres de azúcar, punto.